Hola, buenas tardes. Muchas gracias por continuar en este día de trabajos. Estamos ahora ya en la última sesión, que es la sesión de presentación convencional oral de nivel maestría. Y esta sesión está dedicada a William López Formen, quien fue académico y curador de la colección de mamíferos de este instituto. Su amplio conocimiento e interés por una diversidad de temas biológicos, no solo mamíferos, lo hizo altamente conocido y apreciado entre la comunidad y fue un naturalista destacado. Entonces, nuestra sesión de hoy está dedicada a él y pues tenemos el placer de tener a estos estudiantes de nivel maestría de nuestro instituto. Los voy a presentar rápidamente y ya después les daré a cada uno la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, con nosotros se encuentra Marco Garduño, está Yvon López, está Estefani Mata, Aarón García y Dalas Robert. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí de manera puntual. Gracias a los que nos están sintonizando y vamos a iniciar con la primera plática. Entonces, voy a ir quitando a los demás poco a poco. Y nos quedamos con Marco. Ok. Y voy a poner tu presentación, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Nada más para confirmar si se ve mi presentación o no. Sí, sí la estamos viendo, no te preocupes. Ya está. Vale, pues voy a comenzar, ¿está bien? Bueno, pues muchas gracias por permitirme presentar mi trabajo. Mi nombre es Marco Garduño, soy estudiante de maestría, mi tutora es la doctora Patricia Ornelas García y mi tema es Reconstrucción filogenómica, estructura génica y flujo génico del complejo Astianax mexicanos. Bueno, pues la sardinita mexicana Astianax mexicanos es un pez que pertenece a la familia carácida. Se distribuye desde la cuenca del río Pánuco hasta la cuenca del río Bravo en la vertiente atlántica y en las cuencas del río Nazas a Guanabal y Mezquital en la vertiente pacífica. La forma más común de esta sardinita, pues es el morfotipo de superficie. Sin embargo, presenta formas adaptadas a la vida en cuevas conocida como organismos troglobios. Actualmente hay más de 30 poblaciones de cuevas descritas, ubicadas principalmente en la región de la Huasteca, en la Sierra de Guatemala, la Sierra de Labra y la Sierra de la Colmena, entre los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas, al noreste de México. Al estar sujetas a las mismas condiciones ambientales, estas poblaciones han desarrollado fenotipos similares, más no idénticos, a través del proceso de evolución regresiva. Diversos estudios utilizando una variedad de marcadores tanto nucleares como mitocondriales han sugerido que la invasión a las poblaciones de cueva ha ocurrido en por lo menos dos episodios distintos a partir de los peces de superficie. La historia es más o menos así. En el primer episodio, los peces de superficie de esta región habrían invadido las cuevas de la Sierra de Labra, marcada en el rectángulo verde, y posteriormente atravesado un proceso de extinción. La región habría sido invadida en un acto subsecuente por peces de superficie, dando lugar a las poblaciones actuales de superficie y a un segundo conjunto de poblaciones de cueva. La estimación de DNA mitocondrial sugiere que estos dos grupos, estos dos eventos de colonización, divirgieron alrededor de 6.7 millones de años, y en la literatura a estos eventos se les conoce como los filogenéticamente joven y filogenéticamente viejo. Estas categorías de joven y viejo se basaron en la noción de que la acumulación de mutación neutral es el principal mecanismo para la evolución regresiva, asumiendo que el tiempo de aislamiento es proporcional a la regresión fenotípica. En el 2014, Congil y colaboradores quisieron poner a prueba la existencia de estos dos linajes, estimando la historia evolutiva de varias poblaciones, utilizando secuenciación de nueva generación. En este trabajo se exploró una serie de hipótesis filogenéticas basada en el forzamiento de las topologías, en donde quisieron probar la hipótesis del origen de las poblaciones de cueva en dos linajes, contra la hipótesis que dice que se originaron en un solo evento de invasión. Los resultados de ambas topologías resultaron en un apoyo generalmente débil para ambas hipótesis. Por otro lado, también construyeron un árbol sin restricciones topológicas, el cual sugiere que la evolución de las poblaciones de cuevas ha ocurrido varias veces. Ellos sugieren que cuatro, y reportan dos eventos de colonización no detectado. Sin embargo, en esta hipótesis de múltiples orígenes, pues existe una baja congruencia geográfica. Ya en tiempos más recientes, Germán y colaboradores en 2018 estimaron una filogenia de estas poblaciones utilizando secuenciación de genomas completos, la cual recuperó la hipótesis de los dos linajes que dieron lugar a las poblaciones troglobias. Como hemos visto hasta ahora, pues existe una gran controversia en cuanto al número de episodios de colonización hacia las poblaciones de cueva y la relación de ancestría que existe entre las poblaciones, por lo que en este trabajo se propuso realizar una reconstrucción filogenómica de las poblaciones de cueva y de superficie de astiánex mexicanos, utilizando el muestreo más exhaustivo hasta la fecha. El objetivo general del trabajo, pues es la construcción de la hipótesis filogenómica del complejo astiánex mexicanos, y para esto se utilizó una matriz basada en SNP, tanto de secuenciación de genomas completos como de secuenciación por RATSEC, para la evaluación de la estructura génica y el flujo de genes entre las poblaciones. Para poder llevar a cabo este proyecto se muestraron 115 individuos y astiánex mexicanos provenientes de 20 poblaciones de cueva de la Sierra de Labra, la Sierra de Guatemala y la Sierra de Micos, y 15 poblaciones de superficie, y estas abarcaron las poblaciones de superficie de las regiones cercanas de la región de la Huasteca y poblaciones de superficie del norte de México. Para la secuenciación de RATSEC se secuenciaron 37 muestras en single end digeridas con la enzima MSP1. Las muestras fueron multiplexadas y secuenciadas en la plataforma NEXTSEC de Illumina con una longitud de 150 pares de bases por lectura. Por otro lado, se secuenciaron los genomas completos de 78 muestras en per end en la plataforma Illumina NOVASSEC 6000 con una longitud de lecturas de 150 pares de bases. Y adicionalmente, se agregaron 88 muestras de genomas completos del artículo de Germán y colaboradores, logrando un total de 152 muestras para este estudio. El proceso de secuenciación se llevó a cabo en el Centro Genómico de la Universidad de Minnesota. Para el procesamiento de los datos establecimos un pipeline congruente que consta de tres pasos fundamentales. El primero es la preparación de las muestras que consistió en la evaluación de la calidad, el filtro de los datos por calidad y el alineamiento contra el genoma de referencia de asteno ex-mexicanos publicado en el 2014. El segundo paso fue el llamado de variantes. Empezamos trabajando con las muestras de secuenciación por RATSEC, lo que nos permitió la formación de los RAT-LOSI y teniendo este mapa génico de los RAT-LOSI pudimos hacer el variado de llamantes de las muestras de genomas completas y así homogenizar ambos tipos de datos. El último paso constó del genotipado de las muestras, el cual se hizo de manera individual solamente la región de los RAT-LOSI y una vez genotipados, los individuos fueron unidos en un solo set de datos y se les aplicaron filtros duros de calidad, los cuales involucraban calidad de mapeo, profundidad de las lecturas, etcétera, para tener una matriz de datos lista para usar en los análisis subsecuentes. La reconstrucción realizada en este trabajo se llevó a cabo mediante el programa RACSML implementado en el servidor WebCypress. Se utilizaron 100 réplicas de búsquedas rápidas como medida de soporte y el modelo de sustitución empleado fue el modelo GTRCAT, el cual es una aproximación del modelo GTR, pero este está diseñado para datos variables como los SNPs. La topología obtenida se visualizó en el programa FIGTRING. Para la evaluación de la estructura génica se llevó a cabo un análisis no supervisado de AdMixure para evaluar la estructura génica y las proporciones de entremezcla. Y también se probó la discriminación de estos agrupamientos obtenidos por AdMixure a través de un análisis discriminante de componentes principales. Para la evaluación del flujo génico ancestral se utilizó el algoritmo de Trimix para estimar estos eventos y en particular en este análisis se eliminaron los individuos que hayan presentado evidencia de entremezcla genética en los análisis anteriores. Bueno, los resultados. Nosotros construimos un set de datos a partir del genotipado de 148 individuos totales de Asténex mexicanos y 4 individuos de Asténex en Neus utilizados como grupos externos. En cuanto al rendimiento de la secuenciación, obtuvimos que para los individuos de genomas completos, pues tuvimos un rendimiento de 95.4 millones de lecturas, mientras que para las muestras de RATSEC un rendimiento de 4.69 millones de lecturas. La profundidad promedio de mapeo sobre el genoma completo por individuo fue de 14.17 lecturas y por sitio en el alineamiento tuvo un promedio de 13.85 lecturas. Después de los filtros duros aplicados, retuvimos un total de 360.651 SNPs vialélicos con un porcentaje de datos faltantes del 3.7%. Nuestra evaluación de las relaciones filogenómicas de Asténex mexicanos recuperó las relaciones del complejo en dos linajes diferentes, los cuales incluyen tanto poblaciones de cueva como de superficie. En este resultado observamos tres eventos distintos de colonización a las cuevas en función de la distribución geográfica. Dentro del linaje 1 se encuentran las poblaciones de cueva de la Sierra de Guatemala y la Sierra de la Colmena, y en el linaje 2 las poblaciones de cueva de la Sierra de Labra. Las relaciones filogenéticas recuperadas resultaron congruentes con sistemas hidrológicos propuestos por Elliot en el 2018 basado en las conexiones subterráneas entre las poblaciones de cueva. Para la Sierra de Labra, Elliot define cuatro sistemas diferentes clasificados como la región sur de la Sierra de Labra, el sistema de los Sabinos, el sistema yerbanís y el sistema al norte de la Sierra de Labra. Para la Sierra de Guatemala, las conexiones hidrológicas propuestas por Elliot dividen a las poblaciones en dos grupos diferentes, el sistema Gómez Farías y el sistema Chamalocamp. Por último, para la Sierra de la Colmena se ha propuesto que la población de cueva subterráneo junto con la cueva Otates y cueva de Fraily, las cuales no fueron mostradas en este trabajo, se conectan hidrológicamente por el sistema de micos. En cuanto a la evaluación de la estructura génica de las poblaciones de asténex mexicanos, el análisis de Admiture apoyó la asignación de los individuos en 11 grupos genéticos distintos, recuperando los clados obtenidos en la reconstrucción por máxima verosimilitud con una elevada probabilidad de asignación. Las poblaciones del linaje 1 fueron asignadas a cinco grupos genéticos diferentes, mientras que las poblaciones del linaje 2 a seis grupos. En general, se encontró un número relativamente bajo de individuos con evidencia de entremezcla en las poblaciones. Los patrones de entremezcla observados ocurren, por un lado, entre las poblaciones de superficie hacia distintas poblaciones de cueva en la Sierra de Labra y en la Sierra de la Colmena, y por el otro lado, entre sistemas de cuevas geográficamente cercanos. La evaluación de los clústeres estimados en Admiture por el análisis discriminante mostró que la distribución en el espacio discriminante sugiere una buena separación entre los grupos. Estos grupos fueron relacionados en el espacio discriminante a través de un árbol de expansión mínima, que en la gráfica es la línea punteada que une los clústeres. Encontramos que las poblaciones de cuevas de las diferentes regiones geográficas no se relacionan entre sí con el árbol de expansión mínima, lo que sugiere eventos evolutivos distintos. También resulta interesante observar que las poblaciones de superficie del linaje 1 y del linaje 2 no se sobrelapan en el espacio discriminante ni se relacionan a través del árbol de expansión. Previamente se ha sugerido que las poblaciones de superficie del linaje 2 han atravesado un proceso de extinción. Sin embargo, en este trabajo se encontró que estas poblaciones siguen existiendo y tienen un origen evolutivo distinto al resto de las poblaciones de superficie. En cuanto al análisis de flujo génico reciente y ancestral, la topología obtenida por el algoritmo de Trimix recuperó las relaciones entre las poblaciones de manera semejante a la reconstrucción por máxima verosimilitud. La prueba para la selección de los eventos de migración identificó cuatro eventos principales de flujo génico entre los clústeres con una variación explicada del 99.48%. Este análisis ilustra un patrón complejo del flujo génico a partir de las poblaciones de superficie. Tres de los cuatro eventos estimados en este análisis sugieren que la región de la Sierra de Labra ha experimentado episodios de invasión por parte de peces de superficie en distintos momentos de la historia evolutiva. El cuarto evento de migración proporciona evidencia de flujo génico de las poblaciones del sur del eje neovolcánico hacia las poblaciones de superficie del linaje nuevo, lo que sugiere que las poblaciones al sur del eje neovolcánico han cruzado esta barrera en repetidas ocasiones. En este trabajo concluimos que las poblaciones de cueva han evolucionado en dos linajes diferentes en al menos tres eventos distintos de colonización con una elevada correspondencia geográfica. Que existe una fuerte congruencia entre las relaciones de parentesco en las diferentes poblaciones y que los sistemas de cuevas podrían estar conectados de manera subterránea, permitiendo el movimiento de individuos entre poblaciones. Y que los procesos de migración en este grupo han ocurrido en diferentes momentos de la historia del complejo como un proceso regular y heterogéneo. Y pues nada, no me queda más que agradecer a todas las personas e instituciones que han hecho posible el desarrollo de este proyecto. Al CONACYD, a través del proyecto COSNOR, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de los diversos proyectos de PAPIT, y al Instituto de Biología y a la Universidad de Minnesota por los recursos bibliográficos y computacionales que hicieron posible el desarrollo de este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Muy interesante tu plática, la verdad. He aprendido un montón. Y tenemos ya un par de preguntas. Y muchas gracias por también atenerte al tiempo, porque así nos das chance como que te hagan preguntas y que tengas tu oportunidad de contestarla, ¿no? Entonces, el doctor Hernán nos pregunta si utilizaste los NPS con un modelo de GTR para secuencias en lugar de un modelo de sitios para tu reconstrucción filogenética, o si utilizaste la secuencia de tu RAT-LOSI. No, lo que hicimos fue utilizar una matriz de SNP, pero no utilizamos el modelo GTR. Utilizamos una aproximación al modelo GTR llamado GTR-CAT. Este modelo, pues, se fue implementado en las últimas versiones de RAC-CML y justamente trabaja con caracteres que no presentan sitios invariables, ¿no? Como los caracteres morfológicos, o en nuestro caso, una matriz de SNP. La construcción de RAT-LOSI lo que nos permitió fue poder homogenizar ambos tipos de secuenciación diferentes, ¿no? Por un lado, teníamos la secuenciación por RAT-SEC, la cual fue hecha en single end, y por el otro lado, la secuenciación de genomas completos, la cual fue hecha en per end. Y ambos tipos de secuenciación, pues, tienen diferentes pros y contras, y generar los RAT-LOSI para poder homogenizar los datos fue la estrategia más óptima que nosotros pudimos encontrar para el análisis de estos datos. Muy bien. Y la siguiente pregunta para continuar con nuestro siguiente ponente, te pregunta Edwin Domínguez, ¿si alguno de estos sistemas hidrológicos tienen problemas de conservación y cómo afectaría a las poblaciones que se distribuyen en esos sistemas? Bueno, yo como por problemas de conservación entiendo que las especies pueden estar amenazadas de alguna manera, y sí que en algunas poblaciones de Cueva, como reciben el flujo constante de agua de los ríos cercanos, pues, algunos de estos ríos, pues, están al lado de grupos de cultivo y terminan recibiendo las poblaciones de Cueva, pues, los químicos, los pesticidas. Entonces, justamente, una de las ideas a futuro de este trabajo es poder, este, primero, establecer las relaciones, definir como cuántas especies encontramos en este complejo, para poder diseñar las estrategias de conservación en estas regiones, ¿no? Porque estamos encontrando en nuestros análisis que hay una gran diversidad de genética, por lo menos, y que sí valdría la pena conservar. Muy bien. Pues, muchísimas gracias por tu presentación y voy a dar paso a nuestro siguiente ponente. Gracias. Ok. Muchas gracias. Bueno, como saben, también tenemos en nuestra, del lado derecho, el sitio para hacer preguntas. Y los que no alcanza a contestar a nuestros ponentes, pues, bueno, esperemos que se los puedan contestar más adelante. Entonces, ahora seguimos con Yvonne López del Monte. Me la pongo aquí. Hola, Yvonne, bienvenida. Gracias. Y ahorita pongo tu presentación. Ay, no la veo. Yvonne, ¿ya la compartiste? Este, ay, no, ya. Aquí está. Muy bien. Sí, perdón. No, no, está bien, no te preocupes. Entonces, ahora sí tienes la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ay, disculpen, disculpen. Bueno, buenas tardes. Como bien mencionaban, mi nombre es Yvonne López del Monte. Yo estoy en el programa de maestría en ciencias del mar y lignología y me encuentro bajo la tutela del doctor Guillermo Salgado Maldonado del laboratorio de elmintología. Y estos son algunos puntos que les voy a presentar a continuación. Bueno, el papel de los factores ambientales y la heterogeneidad del paisaje en la distribución de las especies en diferentes escalas es una de las cuestiones más importantes en ecología. Tenemos evidencia que la composición de las especies puede cambiar de manera predecible debido a los cambios en estos factores a lo largo de la continuidad, por ejemplo, de un río. Sin embargo, pocos estudios han considerado simultáneamente estas variables espaciales y ambientales para evaluar su importancia relativa en la estructuración de las comunidades de elmintos y aún son menos los estudios en los ríos. Por lo tanto, el principal propósito de nuestro proyecto de investigación es evaluar la influencia de las variables ambientales de la estructura del hábitat y agregando características propias del hospedero en la variación de la estructura de las comunidades de elmintos parásitos de Acianaxaneus a lo largo de la distribución de las poblaciones de este hospedero en el río Grijalva. Como bien les mencionaba, el hospedero que nosotros tenemos como modelo de estudio es el pez dulce acuícola Acianaxaneus. Esto porque tiene una amplia distribución en el sureste de México y principalmente en el río Grijalva, lo que nos permitiría tener un buen número de muestras. Además que en la literatura hay un amplio registro de riqueza y diversidad de elmintos que van a estar parasitando a este pez, lo que le hace un buen modelo de estudio. Nosotros muestramos en cuatro localidades en la cuenca del río Grijalva, Tuxtla Gutiérrez. En cada una de estas localidades nosotros registramos al menos 25 variables tanto físico-químicas como de la estructura del hábitat. Y por mencionarles algunas, la temperatura del agua, oxígeno disuelto, la transparencia, velocidad de la corriente, tipo de sustrato y vegetación, entre otras. Una vez hecho el registro de estas variables, nosotros recolectamos a los hospederos con una red de arrastre en un tiempo estimado de 45 minutos y los colocamos en cubetas de plástico con agua del medio y bombas de ariación para mantenerlos vivos y transportarlos al laboratorio. Para las siguientes horas nosotros hacer el examen hermitológico. Primero tomamos las medidas como longitud total y patrón a cada uno de los peces, los pesamos y determinamos el sexo de cada uno. Para después examinar estructuras externas como son la boca, las aletas, escamas, ojos y cada uno de los filamentos branquiales. Y después examinamos las estructuras internas como el intestino, la vesícula biliar, musculatura y ciegos pilóricos. Cada uno de nuestros organismos que nosotros recolectamos los fijamos con formol caliente al 4% y los colocamos en viales con el mismo formol y con una ficha de identificación que nos permite tener un mayor control de la información. Y ya aquí en laboratorio lo que nosotros hacemos es teñir a cada uno de los organismos con tres diferentes técnicas. Eso para realizar la determinación taxonómica. Ya con el microscopio óptico lo que nosotros hacemos es tomar fotografías, hacer dibujos y medir cada una de las estructuras de los elmintos. Y consultamos literatura especializada para cada grupo y hacer una buena determinación taxonómica. Una vez que ya tenemos toda esta información de campo, nuestras identificaciones, realizamos una base de datos la cual utilizaremos para hacer nuestros análisis, los cuales los hacemos en tres diferentes niveles. El primero de ellos es nivel poblacional y en ellos evaluamos el grado de infección de cada uno de los elmintos parásitos usando los parámetros de prevalencia, abundancia e intensidad promedio. En los otros dos niveles que son componente de comunidad e infracomunidad hacemos curvas de acumulación de especies de rango abundancia. Hemos calculado algunos índices de diversidad y en este caso nosotros aplicamos la teoría de metacomunidades. Esto para entender cuáles son los mecanismos que están estructurando nuestras comunidades del mintos. Y adicionalmente hicimos un análisis de partición de la varianza para valorar qué variables nos van a estar explicando mejor la variación en la composición del mintos. Además que este análisis es considerado como complementario para interpretar mejor los modelos de metacomunidades. Y en las diapositivas que a continuación les voy a presentar son parte de los resultados que nosotros hemos obtenido. De una forma general nosotros recolectamos 98 hospederos, de los cuales 41 estuvieron parasitados por algún taxa de mintos. De acuerdo con nuestra determinación taxonómica nosotros registramos 11 especies del mintos destacando por su número el grupo de los tremátodos. Además que se puede apreciar en esta tabla la variabilidad que existe en cuanto a la composición del mintos entre las localidades que nosotros muestramos. En esta gráfica se representa el grado de infección de los mintos. Aquí en el eje de la X ustedes pueden observar la composición de las comunidades entre las localidades y aquí en el eje de la Y se puede observar el parámetro de infección. En este caso podemos observar que los nemátodos proclamalanos neocaballeroi y contrasecum al igual que el tremátodo clinostomum son los taxa que están parasitando a un mayor número de peces. Mientras que diplostomum es el tremátodo que recolectamos un mayor número de organismos. Ahora bien, a nivel de componente de comunidad nosotros calculamos o hicimos esas curvas de acumulación de especies para determinar que tan bien hicimos nuestro muestreo. Aquí en el eje de la X está representado el número de hospederos que examinamos en cada componente y en el eje de la Y la riqueza observada. Como se podrán dar cuenta, en ningún componente nosotros alcanzamos la asíntota, es decir, porque nos hicieron falta recolectar más taxa del mintos. Sin embargo, aquí en Puente de la Luz y Río Francés son las localidades de mayor riqueza y en las que recolectamos más del 70% de los taxa del mintos que van a estar constituyendo estas comunidades. En cambio, en San Francisco y Ojo de Agua son los componentes con menos riqueza y aquí recolectamos alrededor del 40% de los taxa del mintos. Una vez sabiendo esto, lo que nosotros hicimos posteriormente fue calcular cuántas especies nos hicieron falta por recolectar y eso lo hicimos mediante el modelo de Clench y Woodstrap. De acuerdo con el primer modelo, a nosotros nos hizo falta recolectar entre dos a cuatro taxas del mintos, mientras que con el segundo modelo, alrededor de una, de un taxa para cada componente. Y siguiendo con esta descripción en este nivel, tenemos que en dos componentes de comunidad hay una alta dominancia por tres mátodos, mientras que en el componente de Ojo de Agua hay una mayor equitatividad en la abundancia de los taxa del mintos. Y de acuerdo con la similaridad entre localidades, de acuerdo a su composición, nosotros obtuvimos que Ojo de Agua y Puente de la Luz son los componentes que mayor similaridad presentaron y un poco más alejado el río francés. Y ahora, de acuerdo con nuestro análisis de metacomunidades, nosotros obtuvimos una distribución cuasi glissoniana. Esta distribución lo que nos está indicando que cada taxa del minto va a estar respondiendo de manera independiente a nuestro gradiente ambiental. Pero, ¿cuáles son, es o son las variables que mejor nos van a estar explicando esta variabilidad? En el caso del componente de comunidad, nuestros resultados nos arrojaron que la variable oxígeno disuelto va a estar explicando en un 55% esta variabilidad en la composición del mintos entre nuestros componentes y en menor medida la talla de los hospederos. Y pasando a nivel de infracomunidad un poco más rápido, en promedio nuestra riqueza fue muy baja, ya que estuvimos recolectando un taxa del minto en cada uno de los peces, al igual que el promedio en el número de organismos que recolectamos, ya que solo recolectamos alrededor de ocho organismos en cada pez. Y también nuestro análisis de metacomunidades en este nivel, tenemos esta misma distribución cuasi glissoniana, pero en este caso, tal parece que las variables lodo y pequeños rápidos son las que están explicando con el 18% esta variación en la composición de las comunidades de los mintos y en menor medida nuevamente la talla de los peces. De manera un tanto general a las conclusiones que nosotros hemos llegado es que sí hay esta variabilidad en la estructuración de las comunidades de el minto de astiánax, tanto a nivel de componente de comunidad e infracomunidad, son poco ricas y diversas, y se encuentran nominadas numéricamente por especies de trematodos. Al igual que de nuestras 25 variables que nosotros registramos, tres son las que mejor explican esta variación en la composición de la metacomunidad del minto de astiánax, y antes de dejar la palabra, pues quisiera agradecer al doctor Guillermo por permitirme, puede ser parte de su grupo de trabajo, a cada una de las instituciones, doctores y compañeros que han hecho posible este trabajo, y por último y no menos importante, al Instituto de Biología y al Comité Organizador por permitirme presentar nuestro proyecto en este evento. Nuevamente, gracias, y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Ivonne. Justito, impresionante como me diste tu tiempo. Entonces, y tenemos ya un par de preguntas. Voy a, creo que es mejor que voy a quitar también tu presentación. Si quieres, para contestar algo, la puedo volver a poner, ¿sale? Tú me dices. Pero por lo pronto, tenemos aquí una pregunta del doctor Alfredo Jiménez. Te saludan y te preguntan si para los datos de prevalencia y abundancia consideraste calcular su intervalo de confianza. No, no calculéis. Ok, bueno, a lo mejor es una sugerencia para mí. Gracias. Permíteme. Ahora te pregunta Fernando Alfredo, te felicito por tu trabajo. Gracias. Dice, ¿se conocen los factores ambientales más relevantes para la presencia de tus elmitos en localidades de Centroamérica? ¿Cómo se comparan con tus resultados? Sí, aquí está como un poco el problema de que no hay como los suficientes trabajos que tomen en cuenta estas variables ambientales en la estructuración de las comunidades. Nosotros tomamos estas variables pensando desde un punto ideológico más que parasitológico por la falta de información que tenemos en este campo de estudio. Entonces, pues, no le podría dar como una comparación bien a lo que me pregunta. Ok, vamos a dar a la última pregunta. Hay más, pero tenemos que continuar con los otros ponentes. Así que te dejo esta última pregunta de Andrés Villa. Y te dice, ¿si tú consideras que estos datos sobre estructura de comunidades del mitos pueden ser útiles para detectar nichos disponibles por explotar por especies invasoras del mitos en mitos en peces dulceacuícolas? Pues yo creo que sí se podría hacer eso, pero no sabría decirla así. Bien, ¿cómo? Ay, perdón. No, no, está bien. Al mismo tiempo son preguntas y sugerencias, así que también ponelas de esa manera para tu trabajo. Entonces, pues, muchísimas gracias, Ivonne. Muy bonito tu trabajo y gracias por presentarlo aquí en el CIES 2020. Gracias. Hasta luego. Ahora vamos a pasar a Stephanie Mata. Hola, bienvenida, Stephanie. Hola, gracias. ¿Me puedes poner? ¿O ya la pusiste? Permíteme. Creo que ya la puse. Sí, ya, ya la está aquí. Muy bien, pues, bienvenida. Y solo quiero hacer un breve anuncio. Qué bueno que están poniendo las preguntas un poco antes de que termine la presentación, porque recuerden que luego nosotros las vemos un poco después. Entonces, sí agradezco que cuando vaya terminando Stephanie vayan poniendo sus preguntas para poder dar lectura en tiempo y forma. Ahora sí, adelante. Gracias. Ok, a continuación les voy a presentar una síntesis de mi trabajo de tesis titulado Comparación Morfológica y Cariotipos de Especies de Musarañas Mexicanas, el cual realicé bajo la dirección del doctor Fernando Cervantes. Los musaraños son mamíferos pequeños pertenecientes a la familia Zorícide y están ampliamente distribuidos en Eurasia, África y América. Perdón, creo que puse la presentación incorrecta. Perdón, perdón, perdón. A ver, vamos. ¿Ya tienes la correcta? Sí, ya, perdón. No, no te preocupes. Es, no, está en la de Ivonne, permíteme, ahora ya fin. No veo tu presentación. Ay. ¿Ya la puedes ver? Sí, ya. Ahora sí. Lo siento. Les decía, los musaraños son mamíferos pequeños distribuidos ampliamente en Eurasia, América y África y pertenecen a la familia Zorícide, que es una de las familias más diversas del órgano lipotifla. En México encontramos a una de las subfamilias de Zorícide, que es Zorícine, representada por tres tribus y cuatro géneros. De ellos conocemos a 19 especies del género Zorex y de 16 especies del género criptótico. Debido a que morfológicamente presentan caracteres muy similares, la clasificación taxonómica de varias especies ha sido una tarea complicada. Entonces, hemos conocido la descripción, la descripción o reclasificación de diversas especies a través del tiempo. De entre varios ejemplos que tenemos, conocemos el caso de Zorícides ausurei, que pasó de ser una especie politípica con tres subespecies a ser una especie monotípica restringida a la raja orgánica transmexicana y sus subespecies pasaron a ser de la especie Zorex veracruz. En otro caso, varias especies y subespecies de Guerrero y de Oaxaca del género criptótico fueron descritos, pero finalmente fueron reconocidos todos como sinónimos de criptótico golmani, que se describió como especie monotípica, pero finalmente se describieron dos subespecies de esta especie, golmani-golmani de Guerrero y golmani machetes de Oaxaca. Ambos ejemplos y varios otros provienen de análisis morfológicos únicamente. En algunas ocasiones, los caracteres morfológicos no nos permiten distinguir a las especies claramente y por ello recurrimos a otras herramientas como la caracterización de los cariotipos. En la región paleártica se ha estudiado ampliamente el cariotipo de varias musarañas, pero en el continente americano el conocimiento es limitado. Tenemos el ejemplo de que en Estados Unidos se han estudiado los cariotipos de algunas especies de los géneros Zorex, Blarina y una especie de criptotis y sabemos de esto que sus cariotipos varían de 32 a 54 cromosomas. Sin embargo, en México no tenemos estudios de este tipo y por ello creemos que hay un gran vacío de información con respecto a los cariotipos de las musarañas. En el estado de Oaxaca conocemos al menos a 14 especies de musarañas y esto convierte a Oaxaca en un estado muy diverso en cuanto a musarañas. Al menos 9 de estas especies han estado en algún conflicto taxonómico y derivado de todo este análisis de información llegamos a la conclusión de que realizar un análisis morfológico e incluir el análisis de los cariotipos de algunas especies distribuidas en Oaxaca nos ayudaría a generar información para tratar de resolver estos conflictos o conflictos futuros. Por ello planteamos las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuál es la magnitud de la variación morfológica entre especies selectas de criptoticisórex distribuidas en Oaxaca y cuál es el cariotipo de estas especies? De manera general esperábamos encontrar que los cariotipos fueran similares a lo ya reportado para otras especies de musarañas. Esperábamos encontrar más diferencias cromosómicas entre los géneros que entre especies del mismo género y esperábamos no encontrar muchas diferencias morfológicas debido a que entre algunas de las especies se conoce una distancia genética pequeña y además se conocen muchas más similitudes que diferencias morfológicas. Por ello planteamos estos objetivos caracterizar el cariotipo de especies selectas de musarañas de los géneros criptoticisórex distribuidos en Oaxaca y determinar la magnitud de la variación morfológica intraspecífica e intraspecífica de las especies seleccionadas a partir de caracteres morfológicos externos, craneales y postcraneales. Para cumplir con estos objetivos seguimos la siguiente metodología que fue dividida en cuatro fases. La colecta se realizó en un parche de bosque mesófilo de montaña en la Sierra Norte de Oaxaca con ayuda de trampas de caída y los eyemplares colectados se caracterizaban morfológicamente y se hizo una asignación taxonómica preliminar. La caracterización de los cariotipos se hizo mediante la obtención de células de médula ósea de los eyemplares colectados siguiendo la técnica descrita por Peyton. Posteriormente hicimos la caracterización del número diploide y la caracterización morfológica de los cromosomas siguiendo los criterios de Levan y colaboradores. El análisis morfológico se hizo para siete especies y cinco subespecies en total. Cuatro de ellas fueron colectoras en campo y las otras únicamente analizadas de colecciones mastosológicas. Y de estos ejemplares obtuvimos 31, 32 variables craneales y una variable de la extremidad anterior que es la uña. Finalmente hicimos un análisis estadístico separado para criptotes y parasórex que constó del cálculo del coeficiente de variación por especies, sexos y localidades. Luego hicimos un análisis lineal discriminante para criptotes y parasórex por especies y por localidades para conocer cuáles eran las variables que mejor distinguen entre grupos. Y finalmente se hizo un análisis de agrupamiento por distancias asociadas a los centrales de los LDAs y con ayuda del algoritmo UPGMA. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Bueno, colectamos en total 103 musarañas de las especies criptotis mexicanus, criptotis magnus, sorex veropasis mutabilis y sorex centrali. Hicimos la caracterización del cariotipo de las cuatro especies colectadas y lo que observamos fue que criptotis magnus tuvo un cariotipo compuesto por 26 cromosomas y todos los autosomas fueron submetacéntricos. Por el contrario, criptotis mexicanus tuvo 56 cromosomas, es decir, 50% más cromosomas que criptotis magnus y todos sus autosomas fueron telocéntricos. Estas grandes diferencias entre estas especies pueden estar relacionadas con la ocurrencia de fusiones cromosómicas. Estos son fenómenos conocidos como rearreglos cromosómicos Robertsoniano y estos a su vez pueden estar determinados por la distribución restringida de criptotis magnus ya que algunas de las poblaciones que conocemos al parecer están aisladas y sabemos que estos rearreglos cromosómicos suceden más frecuentemente y se fijan más rápido en poblaciones que son pequeñas, que están aisladas o que tienen poco flujo genético. Es muy probable que estos fenómenos no estén ocurriendo con criptotis mexicanos ya que tienen una distribución más amplia. En el caso de los carotipos de SOREX encontramos que SOREX verapasis mutabilis tuvo un carotipo de entre 48 y 54 cromosomas y todos los autosomas fueron telocéntricos. En el caso de SOREX ventralis aunque las muestras no nos permitieron diferenciar claramente los cromosomas logramos contabilizar 34 y determinamos que la mayoría de los autosomas eran telocéntricos. Entonces aunque SOREX verapasis mutabilis tuvo casi 40% más cromosomas que SOREX ventralis la morfología para ambas fue similar. En este cuadrito verde les presento los resultados que obtuvimos en este estudio y lo que notamos fue que tanto el número de cromosomas como la morfología de ellos es similar a lo reportado para otras especies de musarañas y de manera particular Verapasis mutabilis tuvo un carotipo similar a estas especies estudiadas en Estados Unidos de manera similar SOREX ventralis tuvo un carotipo similar a estas otras especies también en Estados Unidos Cryptotis mexicanus presentó un carotipo muy similar en número a Cryptotis parvus pero Cryptotis mexicanus no presentó similitudes ni en número de cromosomas ni en la morfología de ellos. En cuanto al análisis morfológico encontramos que para las especies de Cryptotis en esta gráfica de las especies separadas por sexos la aparición morfológica no fue tan grande fue entre 3 y 5% y encontramos que las hembras de Cryptotis magnus Cryptotis guamani maquetes y Cryptotis peregrinus fueron más variables que los machos pero en el caso de Cryptotis guamani guamani fueron los machos más variables que las hembras. En el análisis de coeficiente de variación por localidades encontramos algunas diferencias importantes de las que voy a hablar más adelante. El análisis linear discriminante nos mostró que en este gráfico como están los dos primeros ejes el grupo Cryptotis magnus se separa ampliamente del resto de las especies analizadas entre las cuales hay cierto sobrelapamiento en el eje 2 en el eje 2 lo que encontramos es que no hubo tanta separación pero este grupo de Cryptotis guamani maquetes se separa de Cryptotis mexicanus peregrinus y magnus las variables morfológicas que nos permitieron explicar esta diferenciación tienen que ver principalmente con longitud de la mandíbula y ancho de la mandíbula y longitud de los dientes el resultado del análisis de agrupamiento por distancias otra vez nos mostró que Cryptotis magnus es la especie más diferente del conjunto al mostrar la distancia más grande y las 4 especies restantes formaron 2 grupos bien definidos el grupo mexicanos peregrinos y golmani 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 maquetes que nos sugiere que son morfológicamente más similares entre ellas hicimos también un análisis discriminante entre las localidades de la especie mexicanus porque encontramos diferencias en el coeficiente de variación y lo que encontramos fue que en este gráfico que muestra los 2 ejes principales los 3 grupos se separan considerablemente aunque en el eje 1 es el grupo Sempoaltepetl el que se separa más de los otros 2 y en el eje 2 que está acá los reyes se separa más de los otros 2 grupos en este caso las variables morfológicas que mejor explicaron esta diferenciación tuvieron que ver otra vez con longitud de la mandíbula longitud de los molares y medidas de la estructura como el cóndilo articular el análisis de agrupamiento nos mostró algo interesante que el grupo Totontepec fue el que más se separó de los otros 2 grupos significa que es el más diferente morfológicamente entonces los reyes y Sempoaltepetl son los grupos más parecidos morfológicamente y esto es muy llamativo dado que los reyes en este mapita lo vemos en la localidad 3 y Sempoaltepetl que es la localidad 2 geográficamente están muy separados pero son más parecidos morfológicamente esto nos llama mucho la atención y derivado de esto entonces nosotros reconocimos que de esta especie tenemos al menos 3 grupos morfológicos distintos o 3 morfotipos en cuanto al análisis morfológico de SOREX lo que obtuvimos en esta gráfica que también muestra las especies separadas por sexos el coeficiente de variación también fue pequeño entre 5 y 7% pero fue mayor a lo encontrado en Cryptotis y de manera general observamos que SOREX ventralis fue la especie más variable pero en realidad no hubo tantas diferencias entre la variación de las otras especies y el análisis de coeficiente de variación por localidades si encontramos diferencias de las que voy a hablar más adelante el análisis discriminante entre las especies de SOREX nos mostró que los 4 grupos se separan y se separan en el espacio de ordenación aunque hay cierto traslap entre ellos y lo que observamos es que en el eje 1 tenemos una separación de 2 pares de especies veracrucis altoensis y ventralis por un lado y veracrucis veracrucis y verapacis mutabilis por el otro mientras que en el eje 2 vemos que veracrucis se separa claramente de ventralis y verapacis mutabilis pero no tan claramente de altoensis las variables morfológicas que nos explicaron mejor esta separación entre grupos tuvieron que ver con longitudes de las series de dientes y anchos a través del paladar el análisis de agrupamiento recuperó 2 grupos principales un grupo conformado por veracrucis altoensis y sores ventralis y otro grupo con sores verapacis mutabilis y veracrucis veracrucis que otra vez nos indican que entre ellas hay más similitudes morfológicas pero un análisis por localidades nos mostró que en realidad no son tan diferentes como nos muestra este diagrama el análisis discriminante entre localidades de colecta de sorex nos mostró que en ambos ejes discriminantes las localidades o los grupos se separan considerablemente pero algo que nos llamó la atención es que estos dos grupos de la izquierda que pertenecen a la misma especie verapacis mutabilis no se separaron en el eje 2 y por otro lado de estos tres localidades que pertenecen a tres especies diferentes tampoco se separaron claramente las variables morfológicas que nos explicaron mejor este ordenamiento tuvieron que ver con longitudes de los dientes principalmente de los molares y longitud de la serie completa de dientes el análisis de agrupamiento por distancias nos mostró dos grupos principales y recuperamos otra vez esta similitud morfológica o esta distancia tan pequeña entre las dos localidades de verapacis mutabilis y esta similitud morfológica entre tres localidades de tres especies diferentes hablando específicamente de verapacis mutabilis lo que notamos al comparar esta información con la información de la especie publicada en otros trabajos es que en la localidad 1 en el mapa que corresponde a la localidad Cerro San Felipe los ejemplares sí corresponden con la descripción morfológica de la especie pero las otras tres localidades Peña Blanca que es la 8 Tiempoaltepec y Tudontepec que son la 5 y la 4 no corresponden en realidad con la descripción de la especie y por lo tanto los reconocimos entonces como morfotipos diferentes a partir de este análisis llegamos a las siguientes conclusiones los primeros datos estos son los primeros datos del cariotipo de especies de musarañas mexicanas y claramente esperamos que haya muchos más estudios que describan la variación morfológica de estos mamíferos en México encontramos diferencias muy grandes entre el cariotipo de criptotis magnus y criptotis mexicanus que incluso fueron mayores que las de cerebrox verapas mutabilis y cerebrox ventrali la magnitud de la variación morfológica entre criptotis y cerebrox fue pequeña pero encontramos importantes diferencias tanto entre las especies como entre sus localidades de colecta el análisis linear discriminante nos permitió conocer qué variables nos ayudan a diferenciar mejor entre los grupos y nos dimos cuenta que estas variables provienen principalmente de la zona mandibular del cráneo y están relacionadas con el tamaño de los dientes y el tamaño de estructuras como el cóndilo articular y el proceso coronovide principalmente de las localidades de colecta de criptotis mexicanus y cerebrox mutabilis notamos que todos los ejemplares de las localidades diferentes pertenecen a morfotipos diferentes o representan morfotipos diferentes y finalmente el uso de un gran número de variables y la caracterización de los cariotipos fueron muy útiles para conocer similitudes y diferencias entre las musarañas de criptotis y sorex estudiadas en este trabajo y creemos que conocer y comunicar esta información puede enriquecer significativamente las estrategias de conservación de estos mamíferos en nuestro país y bueno quiero agradecer a la institución a la UNAM 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 por la ayuda a mi tutor Fernando Cervantes por la oportunidad y por todo lo que me enseñó al comité de tutor y a mis inodales por toda su ayuda a los miembros del laboratorio de la colección de los mamíferos y a todos aquellos que me invitaron al campo y que me acompañaron y que me soportaron gracias gracias Fanny pero ya estamos ahora sí sobre tiempo pero bueno tienes un par de preguntas te voy a poder hacer solo una porque de por sí yo entiendo gracias al público que sigue con nosotros empezamos tarde esta sesión pero bueno te voy a hacer aquí una pregunta del doctor Lázaro te pregunta ¿qué estructura del cráneo consideras es más importante para discriminar entre especies de SOREX ya que dice que SOREX es un caos y seguramente hay muchos especímenes no identificados o mal identificados en museos ok bueno a partir de los resultados que obtuvimos en este estudio y con las variables que nosotros obtuvimos parece indicar que una combinación de variables entre las longitudes de los dientes el ancho a través del paladar y algunas otras estructuras como la zona mandibular digamos anterior donde se conecta con el cráneo pueden ser las que mejor nos ayuden a identificar entre las especies y es cierto SOREX es un caos es porque en realidad no ha habido muchos esfuerzos al menos en México por conocer la variación morfológica entre las especies y por ello es que todo lo que menciona de que muchas veces hay ejemplares mal identificados sí sucede pero pues creemos que un trabajo como este puede darnos una luz en cómo diferenciar a las especies y centrarnos en estas características morfológicas muy bien muchas gracias tienes también hay muchas felicitaciones y más preguntas pero no voy a poder darles lectura gracias igual tú puedes estar en contacto con ellos y responder y también aprender sus sugerencias tal vez pues muchas gracias y ahora continuamos con Aarón hola Aarón tenemos a Aarón García Bernal que está con nosotros muchas gracias por enviar tu trabajo y estar hoy aquí y puedes compartir tu presentación por favor para que yo la pueda proyectar voy 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 ya ahora sí creo que ya la tenemos es la correcta Aarón ok sí entonces adelante ok muchas gracias pues mi plática se titula el uso de ARMS para estimar la diversidad de invertebrados crípticos en el arrecife de la perla del golfo para definir primero a qué nos referimos como fauna críptica pues estos son los invertebrados marinos que se mimetizan o esconden en las cavidades de los arrecifes de coral perdón Aarón disculpa pero es que no está pasando la presentación o sea ponla en manera de presentación porque la vemos como en pequeño creo que voy a dejar voy a compartirlo otra vez ok ahí estoy ahí voy sí ahora sí porque es que no estaba pasando así adelante bueno entonces mi plática de nuevo se titula el uso de ARMS para estimar la diversidad de invertebrados crípticos en el arrecife en la perla del golfo y bueno nos referimos a la fauna críptica como aquellos invertebrados marinos que se mimetizan o esconden en las cavidades de los arrecifes incluso algunos de ellos pueden crear sus propias cavidades ya sea ahora dando la matriz calcárea o depositando material debido a estos hábitos crípticos su estudio es complicado razón por la cual han sido poco estudiados y se cree que su diversidad está subestimada sin embargo se sabe que cumplen con diversas funciones ecológicas como el recirculamiento de materia en la incorporación de energía al sistema y son importantes filtradores de agua los invertebrados marinos tienen un ciclo de vida bifásico con un periodo larvario y una fase adulta la fase larvaria es importante ya que permite la dispersión y su éxito de asentamiento tiene influencia en cómo se forma una comunidad las estructuras autónomas de monitoreo arrecifal ARMS por sus siglas en inglés son colectores de largo plazo que mimetizan la complejidad estructural de un arrecife tienen varias ventajas entre ellas destacan que son poco invasivos que están construidas de materiales de fácil acceso y que cuentan con protocolos estandarizados que van desde su construcción posicionamiento recuperación y procesamiento de muestras además han mostrado ser eficaces por lo que han sido utilizados en distintos estudios a nivel mundial nosotros utilizamos colectores ARMS para estudiar el reclutamiento y la diversidad de invertebrados crípticos en el arrecife en la perla del golfo la perla del golfo es un arrecife al sur del golfo de México que se ubica dentro del sistema arrecifal los tuxtlas es la formación más grande de este sistema con aproximadamente 10 kilómetros de extensión es un arrecife de tipo bordeante somero de 1.5 metros de profundidad en la plataforma y que está constituido por alrededor de 20 especies de coral que lo dotan de una complejidad estructural media lo que nosotros hicimos fue comparar las comunidades encontradas en los ARMS a distintos niveles primero una comparación temporal para lo cual el ciclo anual fue dividido en dos temporadas primero la temporada fría que va de los meses de agosto a marzo y que se caracteriza por la temporada de nortes y una segunda temporada de marzo a agosto que se caracteriza por los meses de secas y lluvias a fin de estudiar el reclutamiento entre estas temporadas los ARMS se colocaron al inicio de ellas y se retiraron hacia el final de ellas los organismos encontrados en los colectores se separaron en dos grupos la fauna móvil que incluye poliquetos moluscos crustáceos y equinodermos que fueron identificados al máximo nivel taxonómico posible mediante guías especializadas y la fauna césil que fue identificada a nivel de grupo funcional mediante el software Coralnet en una segunda comparación comparamos la diversidad encontrada en los ARMS con la encontrada en trabajos previos en sitios del sistema reserval los tuxtlas y posteriormente la fauna encontrada en los colectores con la registrada en arrecifes del sistema reserval veracruzano y arrecifes del banco de campeche aquí quiero resaltar que durante la temporada fría las corrientes internas del golfo de méxico sugieren una conectividad entre el sistema arrecifal veracruzano y los tuxtlas y durante la temporada cálida esta conectividad se sugiere desde los arrecifes del banco de campeche hacia la perla del golfo en una cuarta comparación comparamos la composición de la comunidad encontrada a nivel de film con la encontrada en otros colectores ARMS que fueron colocados en arrecifes en otros arrecifes a nivel mundial y bueno como resultados encontramos 84 identificamos 84 especies de organismos de la fauna móvil la comunidad entre estas entre las dos temporadas fue similar en ambas se observan una comunidad dominada por pocos organismos y con un mayor porcentaje de especies raras las curvas de rango abundancia se ajustaron a los modelos Sigmantel Brut estos modelos indican una rígida secuencia de colonización es decir especies similares en momentos similares de la sucesión aquí lo podemos ver ya que las especies dominantes fueron similares en ambos en ambos en ambas comunidades el reclutamiento por parte de la fauna móvil ocurre en tres momentos primero el arribo de organismos de talla pequeña desde sitios aledaños posteriormente el arribo de organismos más grandes y finalmente el reclutamiento de larvas las dos primeras etapas de este las dos primeras fases fueron registradas en este trabajo pero no se tiene certeza de que se estén reclutando larvas aún lo que sí se puede ver es que por ejemplo se encontraron hembras ovígeras de crustáceos peracáridos estos organismos tienen poca movilidad a lo largo de su ciclo de vida y tienen desarrollo directo por lo cual es muy probable que sí se estén reclutando en los colectores además la especie isognom bicolor que fue una de las más dominantes se encontró en tallas pequeñas por lo cual es un indicador de que también se está estableciendo desde el periodo larval en cuanto a la fauna césil identificamos siete grupos funcionales idénticos entre ambas temporadas pero aquí sí pudimos observar diferencias entre la estructura de la comunidad en la temporada fría observamos una comunidad dominada por un grupo funcional al que denominamos prioso café y durante la temporada cálida observamos una comunidad dominada por dos grupos funcionales pero con una mayor equitatividad las curvas de rango abundancia de la comunidad fría se ajustaron también al modelo state mantelbrut pero en las curvas de la temporada cálida se ajustaron al modelo log normal esto nos indica una una un reclutamiento azaroso e independiente del tamaño del área desnuda hicimos un análisis ambiental en el arrecife incluyendo las variables sedimentos suspendidos temperatura concentración de clorofila velocidad del viento y precipitación encontrando que el sedimento suspendido es la variable que mejor define la estacionalidad del arrecife con concentraciones altas de sedimentos suspendidos durante la temporada fría y bajas durante la temporada cálida no encontramos una asociación de alguna variable ambiental con la fauna móvil pero sí en el caso de la fauna césil donde el sedimento suspendido tuvo influencia sobre esta comunidad como les mencioné anteriormente en la temporada fría tuvimos una alta dominancia de un grupo funcional que es justo este Briozocafé y estos datos sugieren que este grupo funcional es un competidor fuerte en condiciones en estas condiciones ya que incluso se observó crecer sobre otras colonias de invertebrados en la temporada cálida cuando ya no se presentan condiciones óptimas para su desarrollo se puede observar una comunidad con mayor cantidad de grupos funcionales ahora en cuanto a la diversidad encontrada lo que quiero resaltar aquí es el tamaño de las burbujas en estos gráficos que es un indicador del índice de diversidad verdadera la diversidad más alta registrada corresponde a los trabajos previos en el arrecife en la perla del golfo y la diversidad encontrada en los colectores se asemeja más bien a la de los parches coralinos hay que recordar que los colectores representan un sustrato desnudo por lo tanto en las primeras etapas de la sucesión y los parches son al ser estructuralmente menos complejos son más susceptibles a los eventos de disturbio frecuentes en este lugar y por lo tanto eso explica por qué se encuentran con una diversidad similar ahora en cuanto a la comparación con arrecifes del golfo de México se encontró una similitud baja con los arrecifes del sistema arrecifal veracruzano a pesar de que la distancia entre estos puntos y el flujo de corrientes puede permitir el flujo de larvas entre ambos sitios se ha observado que existen frentes térmicos entre ambos lugares que fungen como barreras naturales y que están impidiendo el paso de larvas entre ambos sistemas con los arrecifes del banco de campeche también se observó una similitud baja a pesar de que durante la temporada cálida el flujo de corrientes va desde este oeste es decir del banco de campeche hacia la perla del golfo la distancia es mucho mayor por lo cual es más probable que las larvas sean depredadas mueran o que se establezcan en sitios más cercanos se ha registrado la comunidad coralina de la perla del golfo como única dentro del golfo de méxico y con una con las características de que las especies presentan alta tolerancia a la cantidad de sedimentos suspendidos esta característica como ya vimos parece estarse replicando también en otros grupos de invertebrados finalmente la proporción tanto de riqueza como de abundancia mostró ser similar entre los colectores que se mantuvieron en el medio hasta 18 meses entre 6 y 18 meses y los fila que fueron encontrados en estos colectores fueron 5 siempre los mismos y en los colectores que se mantuvieron en el medio durante 24 meses ya se observa un cambio en la composición y se registran 12 fila resultados similares podemos ver en los trabajos enfocados en crustáceos donde no se observa un cambio significativo en la riqueza encontrada en los colectores que se mantuvieron hasta 18 meses pero sí en los colectores que se mantuvieron durante 24 meses esto es importante ya que se puede ver que hasta 24 meses ocurre un cambio de estado en la sucesión y es relevante para la planificación de futuros estudios ya que con esta información se puede enfocar en cómo y cuánto tiempo mantener las estructuras en el medio recordando que mientras más se mantengan las estructuras en el medio la comunidad es más similar a la de la recife y bueno como conclusiones los ARMS son útiles como herramienta para el estudio de la fauna críptica la fauna móvil no presentó diferencias en el reclutamiento y la fauna césil tiene una alta dominancia en la temporada fría y una comunidad más equitativa durante la temporada cálida la diversidad encontrada en los colectores ARMS se asemeja a la encontrada en parches coralinos de la región de los Tuxtlas no se encontró similitud entre la perla del golfo y otros arrecifes del golfo de México y la composición de las comunidades crípticas en ARMS que se mantienen en el medio durante 18 meses es similar y pues gracias a las instituciones que hicieron posible este trabajo a mi asesor y a los miembros de mi comité y a todas las personas que me acompañaron a las salidas de campo muchas gracias Aaron y además porque también estamos muy bien de tiempo vamos a ponernos nosotras entonces les agradecemos que pongan sus preguntas en el chat para Aaron que todavía tenemos un par de minutitos para escucharlo si es necesario para igual ya sabes para contestar la pregunta que pongo tras esta presentación me avisas y lo hago ¿de acuerdo? pero bueno en lo que llegan las preguntas porque además como te he dicho estamos un poco desfasados bueno en cuanto a tus conclusiones mencionabas que hay diferencias con la con la perla del golfo ¿a qué atribuyes ustedes estas diferencias? encontramos diferencias en la comodidad cécil de la perla del golfo parece estar influenciada por la cantidad de sedimentos suspendidos que se encuentran tanto en la temporada fría como en la cálida la temporada fría la cantidad de sedimentos suspendidos es mayor y existen organismos que están mejor preparados ante estas condiciones que cuando se presentan crecen e incluso los observamos crecer sobre otras colonias sobre balanos etcétera en cuando las condiciones de sedimentos suspendidos cuando la concentración de sedimentos suspendidos bajan ya no son condiciones para estos organismos y pues entonces podemos observar que otras especies pueden establecerse en estos sitios aunque no voy a continuar porque ya hay más preguntas pero por qué se dan esas condiciones en ese lugar particular pero bueno vamos a continuar con José Luis Villalobos nos pregunta ¿qué importancia tienen las desembocaduras de los ríos tanto al norte como al sur de la recife en la distribución de las larvas de crustáceos y con ellos su relación con otros arrecifes de la región si nosotros pensábamos que si tenían mucha influencia si puedo poner la presentación de un momento ahí está ahí está hicimos este análisis ambiental y justo la precipitación no estamos viendo tu presentación o sea está en negro la pantalla no sé cuál diapositiva quieres mostrarnos ahora sí sí bueno perdón perdón sigue en negro o sea sí no sé qué pasa bueno si quieres contestar si la presento bueno parece ser que no tienen tanta influencia como nosotros pensábamos la cantidad de sedimentos suspendidos está más relacionada con la cercanía de la recife a la playa que y la temporada de norte es que causa una gran pues que el material se mantenga en la columna de agua durante los meses lluviosos que inician desde agosto y hasta octubre la concentración de sedimentos suspendidos es alta pero cesa cesan las lluvias en octubre y la concentración de sedimentos suspendidos se mantiene alta hasta febrero entonces parece ser que no tiene mucha influencia el río que está más cercano al sitio de muestreo tiene corrientes hacia hacia el lado contrario pues de donde está la recife entonces parece que no está tan no está marcada la cantidad de agua dulce que entra al recife no tiene tanta influencia en la comunidad ok te voy a hacer la última pregunta han llegado más ahora sí pero por cuestiones de tiempo solo te voy a poder hacer una más que es el doctor Hernán se pregunta si han pensado usar código de barras para comparar y diagnosticar esas especies crípticas pues sí sería interesante hacerlo porque porque existen muchas especies que la la identidad existen muchos complejos de especies por ejemplo que la identidad no queda clara y pues con código de barras sería más certero la identificación ok bueno pues muchas gracias por tu presentación y por contestar las preguntas y vamos a continuar con nuestro último ponente gracias entonces ahora tenemos a Dallas Robert bienvenido la presentación de Dallas va a ser en inglés como está permitido en este programa pero las preguntas si las pueden hacer en español Dallas está dispuesto a contestar también en español entonces bueno adelante voy a poner tu presentación ahora ok pueden ver mi presentación sí ok sí sí todo bien pero ponla ahorita no está en modo de presentación no te deja pues estoy picando la cosita abajo y se ve como completo en mi pantalla pero es que yo la veo como si no estuviera o sea cuando no estás presentando como tal bueno este puedo presentar así en powerpoint aquí aquí voy a presentar una parte de mi maestría de mi maestría sobre la formación de comunidades locales y la desigualdad de diversidad en un gradiente de vegetación de disturbances en Palenque Chiapas voy a empezar con una breve intro sobre metacomunidades y las factores que influencian la formación locales comunidades locales aquí es un mirad de Palenque y podemos ver en diferentes secesional stages deforestation deforestation de begin ¿qué es metacomunidad? metacomunidad es un sistema de comunidades conectadas a través de dispersal y aquí tenemos un figura de dos metacomunidades con más distinto y menos distinto contrast entre los comunidades y los matricos habitados que rodean local comunidades y so las factores que influencian cómo las especies move a local comunidades en la metacomunidad y move through the surrounding matrix include matrix habitat quality and connectivity with the local communities the contrast between local community habitat and the matrix and for example tropical rainforest and cattle pasture would be an example of how a local community contrasts with the matrix habitat and in that situation there's a lot of contrast and finally landscape composition and configuration so I used this sort of theory metacommunity theory and way of thinking and applied it to the context of Palenque to try to understand how severe land use change has affected the local avi fauna in the area Palenque there exists a town on the right there of the map Palenque and obviously we can see a lot of concrete the gray which is concrete surfaces and on the bottom left of the map there's Palenque National Park which is a primary rainforest reserve that surrounds the ancient Mayan city of Palenque and then in between these two extremes there's an anthropogenic landscape that exists in various that has various types of vegetation types and levels of disturbance human anthropogenic disturbance and there are also many hotels for the large tourism industry in the area so along this landscape in between the two extremes I established three major areas named disturbed or Dis Transition or Tra which is the middle and then Conserved or Con which is in Palenque National Park and we can see that each area has distinct land cover and that a gradient of primary forest and cattle pasture exists in between Palenque and the National Park so I'll continue here's some images from each area along the gradient on the left column we have two images from Dis and in Dis the majority of the land cover is cattle pasture and deforested areas that will soon be cattle pasture in the middle column we have two images from Tra the top image is a fairly conserved secondary forest and in the bottom there is a secondary forest that has recently just had a path of deforestation through the middle and then on the right column we have two images from Kahn which is from Palenque National Park and you can see the differences the features and shaded understory so thinking of the meta community theory and the local communities of Disse Tra and Khan shows us how the species richness of the local communities has formed in this where the habitat exists in patches that change frequently over time the important factors for species richness are dispersal and genetic drift so we would expect for example relatively more migratory bird species in this community due to their ability and then for Tra the habitat exists in semi permanent patches and all factors all four factors dispersion natural selection genetic drift and speciation have equal weights on species richness in Khan the habitat is mostly permanent and homogeneous and so longer processes such as natural selection and speciation influence species richness more so my objectives for this work I wanted to determine the variation and community characteristics between this Tra and Khan along the vegetation disturbance gradient and Palenka and identify which bird species and foraging guilds of bird species are declining as a result of tropical rainforest conversion to cattle pasture and other anthropogenic land cover types so for the methodology I used point count surveys these point count surveys had a 50 meter fixed radius they lasted eight minutes and I located 66 total throughout the landscape I sampled for a total of 147 days from the time period June 2019 to April 2020 I placed 33 point count locations in this 20 and 13 and con for and then I had a total of 2204 total repetitions which makes out to about 30 32 or so repetitions for each point count and I counted all birds seen and heard and I estimated the distance to each bird with a range finder so with that I'll move on to some results for species diversity in total I observed 248 bird species including 183 in this 179 in tra and 163 in con and then this had 34 species unique to the area tra had nine and con had 33 and then on the bottom left we have a graph of forest dependent specialists and we could see that this has around 50% forest specialists tra has 60% and then con has 81% so due to differences in the sampling effort I calculated estimated species diversity with two indices the first for common species and second for dominant species the common species is this first column here in the light blue the dominant species is the second column in the regular blue color and then overall species richness is on the far right in the dark blue and so we can see that each local community was significantly different in diversity of common species here the A, B, and C represent significant differences and then the second column we can see that tra was significantly higher in the diversity of dominant species compared to dis and con and then for observed total estimated species richness sorry there are no significant differences among the communities and then the second part B is estimated species diversity or sorry estimated species density and we can see that con has significantly higher value significantly higher value for estimated density so moving on to some results for functional diversity I assign bird species to foraging guilds and these foraging guilds are here on the x-axis of this graph and we see on this graph that each local community has varying percentages of each foraging guild on the right I use functional traits including for example body mass the food item that the birds feed on the foraging stratum where they forage for their food and their dispersal capabilities and whether or not our how many types of habitats that they were found in that I detected them in and then we so we can see that overall there were little differences among the community pairs but dis and con differed significantly in the frugivore category and con and tra differed significantly in the carnivore category and for Simpson diversity this top row we could see that dis was significantly different in Simpson diversity with con and tra so I thought this was I found it interesting that there were little differences in functionality among the communities but there were still differences in the percentages of foraging gilts so I decided to look at which foraging gilts were increasing and which were decreasing and which remained stable across the vegetation disturbance gradient increasing gilts from con to dis sorry yeah increasing gilts from con to dis include ground foraging and arboreal omnivores which are foraging gilts that tend to do well in disturbed habitats here's an example of a species clay colored thrush that is a ground foraging omnivore for decreasing species from dis to con from dis to con sorry so with increasing primary rainforest cover we can see that the red cat manikin well it increases but it decreases with more cattle pasture cover and this is because the red cat manikin here on the right in the middle requires a dense primary forest understory to perform its lecine displays and then for the foraging gilts that remain stable over time we could see this upper canopy frugivore this white crown parrot which did not show much change in each local community type so i thought this was interesting that there weren't too many differences in the functionality of the local communities nor the taxonomic changes taxonomic diversity trends so i decided to do an analysis to determine taxonomic and functional community composition let's see so since since overall taxonomic and functional diversity is largely similar among the communities i wanted to evaluate the role of species turnover since it was apparent that many primary forest specialists have been replaced by open area specialists in this to do this i used an nmds analysis to determine taxonomic and functional community composition we can see that in the top a here that for taxonomic composition each local community is fairly well spaced for example these lines at the end of these lines is the one point count from one point count location from these local communities and none of the point count locations overlap and so they are fairly well spaced and then for functional community composition the local communities are still spaced but there's there is extensive overlap in the point count locations so this means that while species turnover in palenque has driven out most forest specialists from this the most disturbed community this has led to distinct taxonomic and functional compositions yet taxonomic and functional diversity in each community has largely been conserved along the gradient which has important implications for ecosystem services that birds provide in each local community especially this and so that means that all of the habitat disturbance hasn't necessarily affected the functionality of the community because there have been a number of open area specialists that have either expanded into the area or have or invasive that are providing these functional services ecosystem services to this and that's why we don't see quite the difference in functionality so for some final implications for conservation the local community formation in Palenque after tropical rainforest conversion to cattle pastures has led to distinct taxonomic and functional community compositions and largely no changes in the functionality of communities the rate of species loss and con the most conserved community is most alarming understory insectivores and upper canopy frugivores susceptible to habitat disturbance are becoming lost from con tra the transition community in the middle represents an important buffer for con providing important habitat for forest specialists while protecting con from human activities in this and the rate of forest loss and anthropogenic noise in this threatens the remaining forest-dependent species that live in secondary forest batches and may lead to further separation of the community from tra and con so with that i'd like to thank the post grado and ciencias biológicas the instituto de biología my principal advisor dr alejandro strada and my committee of tutors paulo enriquez and adolfo nevada cenguenza and i'd also like to thank the local con up officials from palenque national park who gave me permission to sample inside the national park and also local property owners from palenque that allowed me to sample near their homes and on their properties and with that i think that that's all thank you very much muy bien muchísimas gracias vamos a quitar esto es muy interesante siempre estos gradientes de conservación son toda una discusión no si es difícil también poner en donde pones las categorías hasta donde está muy transformado hasta donde todavía estás un poco conservado siempre es una discusión interesante pues bueno vamos a esperar tenemos tiempo recuerden que cada participante tiene 15 minutos entonces tenemos un par de minutos si quieren hacernos preguntas como les decía no sé pueden hacerlas en español y dallas nos contestará muy claro entusiastamente y bueno en lo que llegan creo que bueno a mí como te decía siempre estos gradientes de conservación me llaman la atención y me gustaría bueno voy a dar primero que acaba de llegar una porque luego si no me siento mal que Erran ya una vez no lo consideré si no al final yo te hago después mi pregunta que si tengo pero bueno el doctor Hernán te pregunta que cómo crees que afecta el tren maya a las comunidades de aves en valentía o también otro tema sí no sé muy bien dónde va dónde va a estar el tren en maya pero sí obviamente hay la posibilidad que el tren va a desconectar parches de hábitat y disminuir la conectividad entre parches de selva remanente y si eso pasa eso puede afectar las especies y gremios de forajeo que dependen en alta conectividad entre parches de hábitat eso incluso como insectívoros del sotobosque y especialmente las especies que no pueden dispersar muy bien cuando hay mucho perturbación humana entonces necesito checar bien dónde va a estar la línea para el tren y si va si esa construcción necesita deforestar unas áreas y desconectar unos parches remanentes de hábitat eso sí va a impactar negativamente unas especies de aves y obviamente puede puede afectar mucho más y pues sí necesito checar eso bien pero sí pero considerando o sea lo que te observaste de estos grupos funcionales que se mantienen aún en espacios abiertos tendrías por ejemplo algún no sé si observaste hasta allá si alguna como recomendación como de qué tipo de árbol o sea fragmentos sería bueno dejar para estos grupos funcionales por ejemplo si existe este unos unos fragmentos muy grandes en como en por ejemplo que todavía todavía están en buen tamaño y están conectado conectadas con unos parches de hábitat de tra pero todavía en día de hoy existe pues hay muchos dueños de la tierra ahí y tienen pues obviamente muchos pensamientos para qué qué van a hacer con su con su tierra pero esos parches de hábitat que quedan en están cada día están desconectando contra y están pues hay mucha degradación de esos parches también como con vacas con con este mosqueta ¿cómo se llama? mascotas domésticas entonces debido a la alto nivel de perturbación limana hay muchas influencias pues directas y indirectas que están degradando los parches que quedan en 10 entonces mi recomendación será pues incluyen esos parches de hábitat en 10 en unas protecciones de ley o algo así para que esos esfuerzos negativos no están afectando los parches de hábitat que quedan en las áreas que están más degradadas ok bueno ahora sí se nos terminó el tiempo también para tus preguntas no te vayas voy a traer a todos porque ya terminamos la sesión pero me gustaría traerlos de regreso para despedirnos de la audiencia así que los voy sumando a todos Marco tuvo que retirarse temprano pero bueno quiero agradecerles a todos nuestros ponentes que estuvieron hoy muchas felicidades gracias a todos la verdad es que ustedes también pueden ver ahí los comentarios y muchas felicitaciones por sus trabajos muy bien hechos y muy bien presentados entonces pues bueno no se olviden que mañana continuamos con los trabajos es el último día así que nos vemos el día de mañana y pues otra vez gracias a todos gracias gracias gracias